Ah, ya, 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 ya. Yo esto no va a tirar nada. Ya ¿Han? ¿Vale? No hay un buen bebé ¿Vale? ¿Pues no hay nada? ¿No? ¿Vale? ¿Aquí está en el país con el país? ¿Pues si? ¿Qué? ¿Extra,xtra? ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¡Vamos! ¡Aleya! Y ala, mi papá yo se muñe a dar las un cañetado. ¡Y a la la que yo he ha quedado! ¿Qué tal me ha quedado? Debe. ¡Y a la la que yo me ha quedado en el bosque, y es que yo le he quedado en el bosque. ¡Y a la la que yo he quedado en el bosque! ¡Han! Él no le quedado en mi casa.. Este es el municipio de Karachi de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Este es el municipio de Karachi de la ciudad 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 de la ciudad. Así que voy a ver. Ahora estamos haciendo un video sobre este sitio. Bueno, es algo de lo que dice... que nos ayude a la ciudad de Asia y han estado en el país como el país fue a la ciudad de Asia de Asia se me encantó y el pueblo que nos gustó y no lo sabes que lo que por lo que no se vea por aquí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo aquí? ¿De acuerdo aquí? ¿No has estado aquí? ¿No? 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 ¿No desoológrafas seguir? ¿No hay aquí? El día de la noche Ya hemos terminado mucho tiempo, ya estamos preparando para ir Porque estamos llegando desde el día de la noche Ya hemos terminado mucho tiempo Y esta ciudad de Roshni Ahora vamos a ir a la Uddin. y este es el video este es el video y no se sabe si el video se ha hecho el video y este va a escuchar el video y no se sabe si se escucha y estamos viendo y estamos viviendo y ahora vamos a la hora de irse a casa y ahora vamos a la casa y estamos viviendo y el video de la vida y esta es laية y a ver 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 ¡Suscríbete al canal!